En la clasificación de riesgo, el Ministerio de Salud determinó que por ahora Ibagué es un municipio de baja afectación por el COVID-19, resultados que le permiten ser una de las primeras capitales que tramitó las autorizaciones entre el Gobierno Nacional para abrir en el corto plazo restaurantes, iglesias, gimnasios, hoteles, moteles y agencias de viaje. La modalidad de servicio a la mesa por parte de los establecimientos asociados a la gastronomía y restaurantes, en segunda instancia los gimnasios con quienes ya venimos trabajando y preparando los protocolos, de igual manera para la industria hotelera y otras actividades náuticas que no aplican para el caso de la ciudad de Ibagué. De igual manera se abre la posibilidad para solicitar la autorización de los servicios religiosos. Aquí es muy importante aclararle a la opinión pública que esta autorización depende única y exclusivamente del Ministerio del Interior. Además queda abierta la posibilidad para que en Ibagué se pueda solicitar la autorización de los Ministerios de Salud y del Interior para autorizar el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio. Realmente aquí nos abren a nosotros la posibilidad de solicitar esos pilotos, primero porque el municipio presenta una baja afectación en materia del COVID-19, pero segundo el procedimiento es el mismo que ha venido presentándose en cada una de las normas que han sido expedidas por el Gobierno Nacional. No obstante, pese a la solicitud de la oficina jurídica municipal, los bares y villares, locales de juegos de azar y apuestas, tales como casinos, bingos y terminales de juego de video, tendrán que permanecer cerrados. Igualmente en ningún caso se podrán habilitar eventos de carácter público-privado que impliquen aglomeración de personas. Una vez se habilita la posibilidad de tener la reactivación de una actividad, el municipio, la alcaldía de Ibagué hace la respectiva solicitud de esta actividad ante el Ministerio del Interior y una vez tengamos la respuesta de la entidad, obviamente ya entramos a hacer la aplicación de la norma en el territorio. Eso es muy importante para que la gente pueda aclarar. Seguramente hay mucha expectativa en torno a abrir todos los establecimientos, específicamente los gastronómicos, pero recordemos, esto se trata de un piloto y un piloto implica que no es que se abran todos los establecimientos al tiempo. Además, según la norma, cuando se pierde la condición de ser un municipio no COVID de baja afectación, el municipio quedará sometido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio de nuevo. Según la Secretaría de Salud Municipal, en Ibagué hay acumulados 311 casos desde el 18 de marzo, cuando se reportó el primer contagiado. De ellos hay 194 recuperados, 107 activos y 10 muertos.